muy buenas charles como estamos aquí en la historia y en mi canal estamos aquí en esta 5 line más gente este nuevo truco de 5 line vale esto es un truco de 1 6 limitado es un truco de 1 6 en el fin de 5 line vale? un truco de duplica de 5 line vale? bueno vamos a ver el requisito vale charles vamos a ver el truco 1 6 vale? vamos a tener el arena war vale? un garage en arena war el b1 el b2 el que tengamos vale? el coche vamos a duplicar un nitty futurista o el que tengamos vale? el r8 vale? el coche vamos a perder un coche vamos a perder también y la moto esta de aquí vale? la fcrm la fcrm vale? como decía bueno la moto esta de aquí un montito voy a transporte, fênis, catálogo vamos pasando y esto vale chavales? el gacis fcrm vale? va a decir que 35000 la metemos en la compra y la tenemos en la waltzela que tenemos mucho mejor vale? nos estamos en la moto, fichado de eso, nos vamos a ver si va el vehículo nos vamos a mejorar de fênis, le ponemos la X y nos vamos a poner la FV de mejorar la fcrm aquí os cuento lo que tenemos que hacer vale? lo que tenemos que hacer, metemos que dar a la X y al botón PS vale? a la B vale? X y botón PS a la B cuando se mejore la moto y vuelva a estar el menú de mejorar la moto ya nos hacedo el truco vale? bueno vamos a intentar, ya sabemos, X y botón PS el botón PS del manda es el botón que nos saca el menú de la play vale? el botón X y botón PS se mejore la moto y tiene que estar el menú de mejorar la moto voy a hacer una moto 11 vale? voy a intentarlo vamos a hacer la primera vale? ya está mejorada y me deja mejorarla de nuevo en la moto vale? ya no lo he mejorado vale? vamos a empezar la X hasta que se parezca el vehículo vale? vamos al punto este de aquí fecha a la derecha vamos al coche que vamos a perder yo quiero perder el R8 este vale? el negro vale? lleno a la X me voy a hacer el coche de duplicar quiero duplicar por ejemplo el inicio futurista vale? este de aquí vale? X, X vale? en el coche vamos a duplicar nos montamos el coche a morir y vamos a duplicar fecha a la derecha, la hacemos con el menú de oro círculo, círculo la derecha está ahí vale? tan fácil como este este es el coche duplicado vale? X vale? ahora es masivo lo podemos hacer con toda la plaza de aparcamiento vale? arena guarda vale? ya una vez ya hemos terminado de duplicar o de guardar los coches nos del juego, estilo y nos cambia el conjunto vale? por ejemplo me pongo este conjunto hace datos guardados ahí está, online busca una opción siempre voy a iniciar vale? busco una opción esperamos que nos cargue ahora no me he cargado bajamos para abajo vamos hacia el taller del náhuatl o sea donde tengo yo los coches el de B1 es mi casual vale? donde tengo los coches duplicados vale? he duplicado este es el que he duplicado ahora y el que tengo duplicado vale? yo me tengo duplicado B1 y el coche estaría donde estaría el coche vale? el coche estaría aquí vale? el coche estaría aquí vale? este sería el que he duplicado creo y el original sería este vale? este sería el original y este sería el duplica que he hecho ahora vale? vale? bueno gente pues espero que os haya gustado ya se ha ido a apoyar en el canal les voy a hacer un video y les voy a hacer otro casting online vale? nos vemos luego chao hasta la tarde